Hola, bienvenidos a Protegeo TV. Soy Iván Ruiz. En el anterior vídeo estuvimos hablando de lo que son las puertas acorazadas que uso para domicilios o a nivel particular. En este caso vamos a hacer un vídeo de una puerta para uso profesional. Entonces tenemos aquí una grado 5 y nos va a explicar las características muy amablemente. Roger, por favor, Roger, si es tan amable. Hola, Iván. ¿Qué tal? Bueno, pues esta es un poquito la joya de las puertas, como a ti te gusta decir. Que todas son joyas, desde la 3, 4, 5. Esto es la joya. La grado 5 es una puerta para un mercado muy específico. De hecho, las normativas de seguridad van un poco enfocadas a este mercado. El particular luego lo hemos ido añadiendo, pero toda la normativa de seguridad es por un mercado al que se le exigen unos determinados niveles de seguridad. La grado 5 es una puerta específica para joyerías, empresas de seguridad, galerías de arte, armerías. O sea, la norma te dice, la norma europea dice que determinados mercados necesitan esta puerta. Entonces nosotros fabricamos esta puerta para ese mercado. Un particular a veces nos piden puertas, pero no se suele vender un particular porque es demasiado, es una puerta muy pesada. No sé de qué quieran algún cuarto de seguridad para su casa. O sea, digamos que si un particular quiere hacerse una habitación del pánico, por ejemplo, porque a veces me lo preguntan. Sí, se podría poner, un particular puede poner una 3, una 4, una 5, depende del tipo de tabique. No es una puerta donde se puede instalar en todos los sitios, ni todos los tabiques están preparados para esta puerta. O sea, esto es un auténtico bunker, ¿no? Sí, es una puerta para un bunker. Es una puerta completamente maciza en acero, son omegas, contra omegas, con todos los niveles de seguridad que te exige el grado 5. Y ya te digo, es una puerta para un mercado muy específico y muy regulado. ¿Quién te solicita una puerta como esta? ¿En qué casos se suele poner? Normalmente la demanda es de joyeros y sobre todo muchas empresas de seguridad. Las empresas de seguridad todas tienen que poner una puerta al grado 5, si no, no pueden hacer su actividad. Pero vamos, entre joyeros, si empresas de seguridad es el 90% del mercado de esta puerta. Este tipo de puertas llevan una instalación específica, ¿verdad? No se puede instalar con tornillería. No, esto no va ni con tornillos, ni con resina, ni con taco químico. La instalación de esta puerta siempre es con albañilería o con soldadura. O con soldadura, ¿verdad? Muy bien, esta puerta siempre está certificada según una norma. Certificados, con su número, chapa de anor, numeración, si no, no... Además el papel que la aporta, muchas veces. Vale. Si yo tuviera una administración de lotería, ¿tendría que colocar esta puerta en una administración de lotería? Pues no, normalmente la competencia es la puerta que instala, porque es una puerta que también es antibalas, pero a la administración de lotería no le piden una puerta grado 5, le piden una puerta antibalas FB2-BR2, que también la tenemos allí. Cuéntanos, Roge, ¿qué es esta puerta? Pues esta es la que nosotros llamamos revólver, la llamamos así porque, bueno, es una puerta antibalas, es lo que le piden a las administraciones de lotería. Es una puerta que puede ser opaca o con cristal. El cristal también es antibalas. Y a diferencia de la grado 5, no se le exige un grado de seguridad a esta puerta, simplemente que cumpla con el tema antibalas. Con la normativa antibalas y punto, ya está, ¿no? El canal no exige un grado, aunque en nuestro caso esta puerta tiene una homologación de fracción de grado 4. O sea, es grado 4 de fracción, pero además es BR2-FB2 antibalas. Ajá. Normalmente siempre va pintada con el azul lotería, porque se exige así. Y ya te digo, puede ser o bien opaca o bien con cristal. O sea, que este color es un color oficial de las loterías. Un color oficial, sí. Las loterías tienen un RAR y, bueno, tienes que cumplir un poco con la normativa de loterías. ¿Este cristal puede ser transparente? El cristal puede ser transparente, lo que pasa es que normalmente no se hace transparente el cristal. Porque para ver lo que hay fuera, lo ven a través del cristal de sus puntos de venta. Y normalmente no suele llevar un cristal la puerta de una administración de lotería. aquí lo tenemos con cristal. Ajá. Pero suelen ser puertas ciegas. Vale. Todo ciego y todo pintado en azul. ¿Los requerimientos siempre son doble cerradura para...? No, no. No necesariamente, ¿verdad? No, no piden doble cerradura, pero no piden nivel de seguridad, insisto. Solamente piden el tema antibalas. Ajá. Y esas cumpliría también. No hace falta que lleve doble cerradura. O sea, que esto es una opción más económica para una administración de loterías que colocar una grado 5, ¿verdad? Claro, es una opción mucho más barata. Vale un poco más que una puerta grado 3 nuestra. Pero en grado 4, ya te digo que aunque no lo pidan, la puerta ya lo lleva y el tema antibalas. Pero por un poco más de dinero que una grado 3 normal tienes una puerta para una administración y no tienes que poner una grado 5. Fantástico. O sea, que es una opción ideal. Mucho más barato y cumplen con la norma. O sea, no tienen ningún problema en poner esta puerta. Muy bien, Roger. Muchísimas gracias por todo. Gracias a ti por tu visita. Cualquier duda que tengáis, cualquier consulta en el canal, podéis escribirme. Yo os contestaré muy gustosamente, si no por e-mail, las llamadas sobre todo para servicios de cerrajería. Suscribiros a mi canal y compartir esta información que seguramente tenéis algún amigo que tiene una administración de loterías. Entonces que se pongan en contacto con nosotros, ¿de acuerdo? Así que suscríbete y protegeate.